En esta presentación se verá el proceso de instalación de Active Enqueue en Linux Ubuntu o en distribuciones basadas también en este sistema operativo Contenido Veremos el proceso de descarga, de configuración y de prueba de Active Enqueue Descarga Hay dos enlaces para hacer la descarga El primer enlace nos lleva a la página oficial de Active Enqueue donde podemos descargar directamente la versión Classic o la versión Active Enqueue Artemis También tenemos finalmente un enlace para descarga desde un terminal de Linux Entonces veremos cómo podemos hacer la descarga de estas dos maneras El primer enlace de la diapositiva nos lleva a la página oficial de Active Enqueue donde encontramos una descripción de este broker Encontraremos las dos versiones de Active Enqueue Classic y Artemis Para este ejemplo vamos a descargar la versión Classic Le damos clic al botón Download Vamos a elegir la última versión que es la 5.16.1 para un sistema operativo Linux Vamos a guardar el archivo Damos a aceptar El archivo descargado lo he copiado en el directorio carpeta personal Procederé a descomprimirlo Indico extraer aquí Y obtenemos ya una carpeta que dice Apache Active Enqueue Para obtener una ruta directa al Active Enqueue Voy a ingresar a la carpeta que se ha descomprimido Y la carpeta que está interna La cortaré Y la pegaré en la carpeta personal Y esta carpeta que termina en bin Será suprimida Entonces voy a ingresar a la carpeta que tenemos Con Apache Active Enqueue 5.16.1 Y podemos ver que tenemos acceso a los archivos que ejecutan Active Enqueue Otros usuarios quizás prefieran utilizar el directorio OPT de Linux Este nos da un directorio que preferiblemente se utiliza Para la instalación de aplicaciones de terceros Por ejemplo Tengo aquí MQTTFX o ROS La otra opción de descarga Se puede hacer directamente desde el terminal de Linux Para esto se empleará la instrucción WGET Indicando la ruta de descarga También la descompresión del archivo Se puede hacer directamente con la instrucción TAR Tal como se muestra aquí en la diapositiva Veamos cómo se hace desde la terminal de Linux Por defecto el terminal de Linux se abre en la ruta de la carpeta personal Por lo tanto el archivo que descargaré quedará en esta ruta Aquí se ejecutó la instrucción WGET Y se inició el proceso de descarga De el archivo de Active Enqueue En su versión Classic 5.16.1 Con esto se ha finalizado la descarga A continuación voy a proceder a descomprimirlo Empleo la instrucción TAR Y con esto descomprimo el archivo que ha sido descargado desde la consola de Linux Para comprobar que la descarga ha sido correcta Ingresaré a la carpeta Apache Active Enqueue Ahí se ha ingresado a la carpeta Vamos a listar los archivos Y con esto comprobamos que hemos hecho la descarga y descompresión Desde el terminal de Linux Realizado el proceso de descarga Se continuará con el proceso de configuración Los pasos del proceso de configuración será La ruta del archivo de ejecución Cambiar los permisos de ejecución de este archivo Configurarlo Y veremos algunas de las ayudas que nos ofrece Active Enqueue Esto se hará desde un terminal de Linux Sobre la ruta Vamos al terminal de Linux En este caso ya estoy dentro de la carpeta Apache Active Enqueue Y vamos a ingresar a la carpeta BIN En la carpeta BIN Están el archivo de ejecución de Active Enqueue Vamos a hacer Vamos a listar los archivos Y podemos observar El archivo Que dice Active Enqueue En verde nos dice que Nos indica que es ejecutable Sin embargo debemos proceder a cambiar Sus permisos Para el permiso Se ejecutará la instrucción CHMOD 7555 En este caso se especifica que el propietario puede leer Escribir y ejecutar Pero otros usuarios solamente podrán leer Y escribir Entonces nuevamente en el terminal de Linux En la ruta que ya se ha dado Vamos a ejecutar Vamos a ejecutar el permiso CHMOD 7555 Active Enqueue Que es nuestro archivo ejecutable Active Enqueue también tiene un archivo de configuración del entorno Vamos también nuevamente desde el terminal de Linux para ver Que tiene este archivo Que tiene este archivo Como podemos editarlo Y también haremos una revisión de la versión de Java Que tiene nuestro sistema Para poder posteriormente ejecutar y probar Active Enqueue Para ver el archivo de configuración Hacemos Cat Env Y nos muestra muy rápidamente el contenido del archivo de configuración Sin embargo para editarlo Vamos a usar VI Y nuevamente Damos el nombre de este archivo de configuración En este caso nos abre un editor de texto El cual nos va a permitir hacer cambios según los requisitos o necesidades que tengamos Con Active Enqueue Para salir de este editor Se debe teclear Dos puntos Q Admiración Y si se ha hecho alguna modificación Y deseamos guardarla Y salir Hacemos Dos puntos W Q En este caso no haré ninguna modificación Por lo tanto Teclearé Dos puntos Q Admiración Enter Para ejecutar Active Enqueue Es necesario tener una versión actualizada de Java Para saber que versión tenemos O si tenemos Java instalado Hacemos lo siguiente Tecleamos Java Menos Versión Y esto nos va a mostrar nuestra versión de Java Para ver la ayuda de Active Enqueue Vamos a ejecutar Active Enqueue Menos Help Todo desde la carpeta BIN Vamos al terminal Entonces ejecutamos Active Enqueue Menos Help Y esta ayuda nos muestra Una serie de instrucciones Que podemos ejecutar Desde Active Enqueue Finalmente Haremos la prueba de Active Enqueue La prueba Primer prueba será desde la consola Y la prueba final desde un navegador Desde la consola Desde la consola Vamos a contar Con estas instrucciones Que se han visualizado Desde la ayuda de Active Enqueue Con Start Daremos inicio Al broker de mensajería Con VSTAT Veremos un monitoreo De los mensajes Que han sido Llevados a cola O que han sido desencolados Por un consumidor Con el productor Lo que vamos a hacer es Un ejemplo de encolar mensajes Consumidor será un ente Que va a consumir los mensajes Que han sido encolados Dentro del broker Y con Stop Esta instrucción Dará final Al broker Que se está ejecutando Entonces Vamos al terminal Y hagamos esta prueba Desde la consola Aquí tenemos la ayuda Donde podemos ver Las instrucciones De Active Enqueue Hay que tener nuevamente En cuenta Que estoy en la carpeta Bit Por lo tanto Puedo ejecutar Active Enqueue Active Enqueue Y con Start Daremos inicio Al broker Una vez dado inicio Vamos a usar El VSTAT Para monitorear Monitorear mensajes Entonces Aquí tenemos Tenemos El nombre del broker Que en este caso Es local Tenemos Un mensaje Encolado Y cero mensajes Desencolados Sin embargo No hemos hecho Todavía Un Publicado Vamos a hacer Vamos a usar Entonces Una ayuda Vamos a abrir la ayuda Entonces vamos a usar La instrucción Producer Para enviar mensajes Al broker Entonces vamos a ejecutar Active Enqueue Entonces lo que se está haciendo Es enviar una serie De mensajes De prueba Aquí nos indica Que demoró 26 segundos Para el envío De mil mensajes Voy a limpiar El terminal Nuevamente Con 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 VSTAT Veremos Veremos Que ha ocurrido Entonces tenemos Que El nombre Del Del productor Es Test También dice Que se va a enviar A Alguien A Alguien que recibe Que llama Test Que es tipo Cola Y que tenemos Mil Mensajes Encolados O sea Que están pendientes De ser recepcionados Y que en este momento Están dentro Del broker Entonces vamos a hacer La recepción De esos mensajes Con un Consumidor Entonces en En lugar De un Productor Vamos a hacer Es un Consumidor Y esto Debe Desencolar Los mensajes Que estaban Encolados Entonces dice Que se han Consumido Los mil Mensajes Entonces Vamos A inspeccionar Hacemos Un limpiado Y aquí Inspeccionamos Entonces ya Vemos acá Que tenemos Que en el Desencolado Tenemos Mil Mensajes Y el contador De Despacho Nos indica Que han sido Despachados Mil Mensajes Entonces Esta es una Manera rápida De probar El broker Que hemos Inicializado Para finalizar La ejecución Del broker Entonces vamos a usar La instrucción Stop Y con esto Finalizamos El proceso Finalmente Seguiremos Con la última Prueba Que se realizará Desde el navegador Entonces Entonces Tenemos que Active Enqueue Inicializa Un servidor Local Vamos a ingresar Este servidor Vemos Vemos aquí Que inicialmente Nos indica Que no se puede Conectar Esto es porque No hemos Inicializado El broker Nos vamos Al terminal Y vamos Vamos a usar La instrucción Start Para dar Inicio Al broker Ya hemos Lo hemos Inicializado Vamos al navegador Le vamos A hacer Reintentar Entonces Nos va a pedir Un nombre De usuario Una contraseña El nombre De usuario Es Admin Y la contraseña Es la misma Vamos A aceptar Entonces Ya hemos Ingresado A La página Local Que Nos servirá Para testear Active Enqueue Bueno Vamos a Revisar Lo que son Las colas Podemos Ver Que no Tenemos Ningún Mensaje Enviado Ni pendiente De enviar Esto Es decir No tenemos Mensajes Encolados Y en Topics Podemos Ver que No tenemos Un tópico Todavía Suscrito Nuevamente Desde El terminal Vamos A Inicializar Un productor Para enviar Mil mensajes Ya hemos Enviado Los mensajes Vamos A revisarlos Desde Del navegador Bueno Vámonos Aquí donde Dice Colas Y ya podemos Ver que Tenemos Mil mensajes Que están Pendientes Y Mil mensajes Que están Encolados Para descolar Los mensajes Se irá Nuevamente Al terminal Y Vamos A Inicializar Un Consumidor Entonces Este Va A Consumir Los Mil Mensajes Que fueron Enviados Inspeccionemos Nuevamente Vamos A Darle Refrescar Y Ya Observamos Que tenemos Que fueron Mil mensajes Encolados Pero Tenemos Ya También Que fueron Desencolados Los mismos Mil Y Tenemos Cero Mensajes Pendientes Por Por Enviar Vamos A ver Los Topics Ya Entonces Tenemos Este Topic Donde Tenemos El Consumidor Con El Topic Test Y Tenemos El Productor También Con El Topic Test De Esta Manera Se Puede Probar Desde El Navegador Que La Instalación De Active En Que Ha Sido Exitosa Con Esto Doy Por Finalizada La Presentación Muchas Gracias Por Su Atención H